Que Dios te bendiga, feliz día viernes, una bendición poder acompañarte una vez más con la intención, con el deseo de dejar unas palabras de ánimo, de esperanza, de fe, de aliento en tu corazón, en tu mente. Y hoy quiero compartirte lo que nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, la primera parte del versículo 15 y también el versículo 16. Y aquí encontramos una profecía que no se ha cumplido todavía. Por supuesto, entendemos que esta profecía está dirigida directamente al pueblo de Israel y es una profecía que se cumplirá en el futuro cuando el Señor establezca su reino milenial aquí sobre la tierra. Pero obviamente de aquí yo quiero tomar también palabras de ánimo para nosotros. Qué bendecidos somos nosotros, ¿verdad? Que como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, aún de las cosas que Dios le promete a su pueblo de Israel nosotros podemos tomar para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor que nos deja hacer eso. Y dice esta profecía, el Señor de los ejércitos los protegerá y ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Número uno, el Señor de los ejércitos los protegerá. Dios le está prometiendo a Israel que va a llegar ese momento en que Él los guardará, los protegerá de absolutamente todos sus enemigos. Y si hay alguien que ha tenido y tiene enemigos en este mundo, definitivamente es Israel, ¿no? Pero llegará ese momento en que Dios los va a proteger. ¿Y qué va a hacer Israel? Israel dice pisotearán las piedras de la onda. En otras palabras, acabarán con todas las armas del enemigo. Acabarán con todo el enemigo, con todos los enemigos. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 16. En aquel día el Señor su Dios los salvará. Como arrebaño pastoreará a su pueblo. Serán sobre su tierra como piedras preciosas de una diadema. El Señor los salvará a Israel y los pastoreará porque sabemos que la profecía dice que Jesucristo en persona estará reinando sobre toda la tierra en Jerusalén y obviamente será el rey de todo Israel. ¿Y quiénes serán Israel? Dice serán sobre su tierra como piedras preciosas de una diadema. Tal vez lo podemos aplicar, o mejor dicho, se debe de aplicar de una manera diferente a nosotros la iglesia. Pero realmente las promesas que Dios le da aquí a Israel son para nosotros también. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro protector. El Señor es nuestro guardador. Y un día también nosotros destruiremos toda arma del enemigo, de Satanás, de sus demonios, y el Señor nos salvará. También nosotros estaremos en el milenio. Dice que Él nos salvará, seremos sus ovejas, Él será nuestro pastor. Esto es real y es verdadero también para nosotros. Y también nosotros nos consideramos como algo precioso. Aquí Dios le dice a Israel que serán como piedras preciosas de una diadema sobre su tierra. Nosotros también somos algo precioso para el Señor. Dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, etc. Hay muchas cosas que la Biblia nos deja saber que Dios nos llama a nosotros. Así es que gocémonos, mis amados hermanos. Estamos viviendo ahorita en lo que conocemos como el tiempo de la gracia. Para este tiempo de la gracia se va a acabar. Va a venir el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Luego los siete años de la gran tribulación. Luego el reino milenial de Cristo. Pero si estamos en Cristo, nosotros estamos seguros. En esta vida podemos tener aflicciones, podemos tener pruebas, podemos tener tribulaciones, podemos padecer persecución, pero en el Señor estamos seguros. ¿Qué debemos de hacer? Vivir para el Señor, amarle. Yo siempre lo he dicho. Mi conclusión, todos mis pensamientos siempre me llevan a la misma conclusión. Debemos de predicar el Evangelio. Debemos de compartir al Señor. Él ahorita está en el negocio de salvar gente. Hagámonos parte de esa obra, de ese negocio del Señor, compartiendo el Evangelio. Todos podemos de una o de otra manera. Pero repito, nuestro Señor es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Guardador. Él tiene un futuro glorioso para nosotros. Todo lo que estamos viviendo en este momento es temporal, es momentáneo. Aún así, en esta vida podemos gozarnos en el Señor, ser felices en el Señor. Amén. Así es que, gloria a Dios. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Que Dios te bendiga. Desde ya espero que pases un hermoso y bendecido fin de semana. Hasta pronto.